Este miércoles en el Salón de Plenos se han dado a conocer los nombres de las personas que encarnarán a los Reyes Magos, el Cartero Real y la Estrella de Oriente en Chiclana. Los elegidos por la Asociación de Reyes Magos son el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, el voluntario de Cruz Roja, Manuel García Suazo, y el cantautor, David de María, que encarnarán a Melchor, Gaspar y Baltasar. Pues agradecimiento, entrega y espero estar a la altura. Yo ya he tenido de todo, he hecho muchas cosas y he hablado en muchos foros, pero hablarlo como rey mago no me había ocurrido ni se me había pasado por la imaginación. Por eso todavía me da un poquito de cosquillita en la barriga. Por tanto, oye, mi agradecimiento y espero estar a la altura de lo que habéis pedido de mí. Para mí ha hecho una sorpresa muy grande y una grata satisfacción, gracias a la Asociación de Reyes Magos, al CARDE y a toda la corporación. Y intentaré de traerle a ustedes la ilusión más grande que tenga y muchos juguetes, muchos caramelo. David de María no pudo estar presente en el acto, pero sí que tuvo la oportunidad de agradecer el gesto y comparecer ante los presentes. ¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos. Bueno, han sorprendido con la llamada que he recibido hoy mismo con el ofrecimiento de ser rey mago en la cabalgata del 2016, de estas navidades, en mi querida chiclana de la frontera. Agradecer de corazón a la Asociación de Reyes Magos, a vuestro ayuntamiento, a vuestro alcalde, que me ha llamado personalmente además, un besazo a todos. No puedo estar ahí con vosotros hoy, pero prometo estar el 28 de noviembre en la cena de presentación y por supuesto los días de enero, acudiendo a todos los actos que como rey mago tenga que ejercer. Esto me va a vincular mucho más a esta tierra adoptiva que me ha acogido con tanto cariño. Yo me siento un chiclanero más y estas navidades además pues tengo, pues creo que la emoción más grande de mi vida que es ser papá y además mi hijo será un chiclanero más y espero que pueda venir a la cabalgata a ver si no nace después de los reyes. Un besazo muy grande, nos vemos el 28. Gracias de corazón a todos. Hasta siempre. El atleta Raúl Aragón y la locutora de radio Inmaculada Forja serán el cartero real y la estrella de Oriente. Para mí ayer fue una grata sorpresa el concejal de Deportes aquí, José Vera. Pues bueno, la verdad que lo hicieron muy bien, nos sorprendieron a todos. Y bueno, pues estos días son días muy especiales y yo encantado. Muchísimas gracias a todos y a todas por asistir. Gracias Juani, gracias a todas vosotras y por supuesto muchísimas gracias a todos y a todas por haber contado conmigo. Bueno, intentar hacerlo lo mejor posible. Por favor, seguir contando conmigo para todo lo que necesitéis y que bueno, que siempre voy a estar aquí. Un millón de gracias. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha destacado durante el acto la labor que realiza la Asociación de Reyes Magos en Chiclana. Los momentos de la ciudad, de Chiclana y de tantas ciudades son los que son. Atender a tantísimas personas, cada uno con su problemática, cada uno con su problema vital, su problema de dignidad, son auténticos dramas. Y la Asociación desempeña una labor encomiable. Además de participar en la cabalgata de Reyes, Melchor, Gaspar, Baltasar, el Cartero Real y la Estrella de Oriente, tienen por delante la importante labor de colaborar en las actividades organizadas por la Asociación de Reyes Magos en su campaña Ningún Niño Sin Juguetes. Bueno, yo creo que ellos, este año es para disfrutarlo, este año van a estar ellos como uno en la nube, disfrutando de todo lo que se les ponga. Lo único que le pedimos a los que puedan, que a partir del año que viene, estén acompañándonos en todo lo que en sí conlleva la campaña Ningún Niño Sin Juguetes. La campaña Ningún Niño Sin Juguetes es una campaña que la hacemos un poco ambiciosa, un poco de mucho trabajo y deberán que toda la colaboración que tengamos es poca.